Les presentamos las noticias de hoy miércoles 13 de marzo En desarrollo al menos 81 allanamientos contra las extorsiones El Ministerio Público coordina al menos 81 allanamientos contra las extorsiones En Guatemala, San Marcos, Quiché, Escuintla, Chimaltenango, Altaverapaz, Quexaltenango, Xuchitepeque, Zacatepeque, Retauleo, Jutiapa y Zacapa Según el reporte preliminar, personal de la Fiscalía contra el delito de extorsión Y agentes de la Policía Nacional Civil buscan objetos ilícitos, personas con órdenes de captura Por tener relación con ese tipo de delitos Capturado por herir con un cuchillo a un niño de 5 años En el barrio, el recreo zona 8 de Santa Catalina Latinta, Altaverapaz Se capturó a Franklin de 25 años por ser el presunto responsable de haber agredido Y de herir con un cuchillo a un menor de 5 años La víctima inmediato fue trasladada a un hospital para atención médica Y el detenido fue puesto a disposición de un juzgado Otra presunta extorsionista capturada Beberlin de 22 años fue detenida en la colonia Lodebran 1 Seis de Misco por dos órdenes de aprehensión Por el delito de extorsión de fecha 2 de octubre del año pasado A manadas por un juzgado de Guatemala Ya son 268 los extorsionistas capturados en este año En la zona 1 de Quetzaltenango fue detenido Melvin de 36 años Sindicado de estafa propia Orden girada en enero de este año por un juzgado de este departamento En la aldea Morazán Centro Flores Costa Cuca Quetzaltenango fue aprendido Freddy de 29 años Sindicado de los delitos de violación y agresión sexual Hechos policiales Hilda de 33 años Marera Salvatrucha fue detenida en Zaragoza, Chimaltenango A requerimiento de un juzgado de Guatemala La orden es del 12 de febrero Por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego Bélicas o de uso exclusivo Del ejército de Guatemala Armas químicas, biológicas, atómicas, trampas, bélicas Y armas experimentales Desde el 2016 Esta mujer tiene antecedentes por los delitos de portación ilegal de armas de fuego Policía Lobos Grill detuvieron en Puerto Barrios y Zabal a Antonio de 31 años Por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica En el ámbito privado Requerido por un juzgado de Chiquimula En la colonia Elmich, Puerto Barrios y Zabal Omar de 20 años Y su progenitora Marina de 42 años Fueron detenidos porque desde el 13 de febrero de este año Son requeridos por un juzgado de Quiché Acusados del delito de casos especiales de estafa y conspiración Miriam de 34 años Miriam de 34 años fue capturada por policías de la Dipanda En Santa Cruz del Quiché Quiché Sindicada de extorsión Orden girada desde el 17 de enero de este año Por un juzgado de Quetzaltenango Dos muertos y 24 desaparecidos por naufragio barco en Indonesia Las autoridades de Indonesia buscan este miércoles a 21 pescadores Tras el naufragio sucedido el fin de semana de un barco cerca de la isla de Celebes En un incidente que ya ha dejado dos muertos y 12 supervivientes Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal!